Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recordad, dejad like y suscribíos al canal. Vamos con la noticia de hoy porque, ojito, este ex-árbitro ha hablado del CTA, ha hablado bastante mal de Villar y toda esta gente, donde dice que hacen una organización criminal. Este árbitro ya denunció un poco más o menos al Barça Gate en 2017, no únicamente con el Barça, sino con toda la organización que estaba relacionada con el Barça debido a que el comité de árbitros, el segundo, Negreira, estaba vinculado con el equipo azulgrana, con esos pagos. Ha dicho que o estás con él o estás en contra de él, hablando de Villar, por supuesto. Cuando una persona lleva 29 años se piensa que la federación es suya y que va a estar allí toda la vida. Y al final ha habido muchísimas cosas que no han salido y que no saldrán. Ojito, ¿eh? Era ese árbitro que salga a hablar y sea el delegado de los partidos que en el que no haces algo que ellos quieren, te dejan fuera. Esto es un poco relacionado con Negreira porque si no ayudabas mucho al Barça, casualmente te bajaban de división. Y si ayudabas, pues hacían lo contrario. Es algo que se ha comprobado y la verdad es que es bastante curioso, ¿no? Ahora se está destapando todo. Esta persona ya empieza a hablar un poquito también de lo que es una... de esta organización. Y la verdad es que lo veo bastante sentido cómo está funcionando. Es relacionado con el Barça Gay, repito. Así que me lo puedo creer perfectamente. Es una organización que se tiene que limpiar sí o sí porque si no nadie va a poder defender ni creer para bien que esto esté bien hecho. Cada vez que haya un partido de liga o de copa o lo que sea. Así que veremos qué pasa pero cada vez sale más gente hablando mal y esto pues oye, tiene que parar de una vez.